43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la corredad Somos más, somos más, somos más hoy, vive sin códigos, vive sin códigos Bienvenidos, muy buenas noches, nos hemos venido hasta la Casa del Loco en Zaragoza, Casa Amiga Señoras y señores, otra fiesta del Loco 43, otra fiesta de Comunidad TV, otra noche sin códigos, nos lo vamos a pasar genial, porque tenemos un montón de sorpresas, hay un montón de fiestas preparadas para que te lo pasen joya, para que nadie te diga ni cómo ni cuándo ni por qué, ni todas esas cosas que nos hacen aburrirnos, ¿no? Pues hoy nos lo vamos a pasar pipa, yo te lo prometo en el Consejo de Comunidad Vida Miguel Empresa homme Nursio an ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!